Oye mi niña, donde vayas iré, ya tu sabes quien te quiere, impacto Oye bebé, ya te sabes quien soy, síguelo Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré El amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué He sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Síguelo, ya tu sabes Nena, sabes que por donde vayas, yo iré Yo me desespero, tu eres mi mar, mi arena, mi cielo Toda la vida cuenta conmigo, porque tú sabes que yo soy tu amigo Quiéreme, como te quiero, una vez más porque eres mi anhelo Si soy yo, impacto, toda la vida te voy a querer Ok No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Mami, donde vayas, allá sale Compra impacto Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Si yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Música 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 Música